Gracias, Presidenta. Ayer la Comisión de la Mujer y de la Familia, martes 5 de octubre, aprobó una subcomisión para investigar cientos de casos de leishmaniasis de niños y niñas que están afectando tanto a la comarca como a la provincia de Bocas del Toro en las comunidades de Charco, La Pava, Guayabal, Valle del Rey y Valle Risco, en los cuales estos niños han sufrido lesiones comunes cutáneas y viscerales y sobre todo tienen llagas en la piel y esta infección de leishmaniasis causada por un mosquito les ha comido toda la piel en varias partes de su cuerpo y de su cara. La señora Lucy Córdoba, que le pidió ayuda a la Comisión de la Mujer y de la Familia, ha señalado que estos niños no están recibiendo la atención médica, no tienen en estos medicamentos necesarios, que los tratamientos que estos niños están recibiendo debido a las llagas viscerales, cutáneas, infecciones y marcas que le han dejado en todo su cuerpo y en la piel, va a dejarles un daño no solamente moral, sino psicológico a estos niños. Debido a esto, nosotros decidimos citar al Ministro de Salud para que nos dé informe de esta situación de los niños, ya que si estos niños han sido afectados, este mosquito puede propagar esta enfermedad o esta infección en diferentes regiones del país. Y nosotros no queremos eso. Tenemos que de una vez ayudar y detener esta terrible enfermedad. Así como nosotros hemos creado otras subcomisiones, donde hemos visto casos de violaciones a menores, mujeres, migrantes, hoy estos niños merecen tener atención médica. Porque mientras se regalan cientos de hectáreas a 6 y 12 dólares, estos pobres niños no tienen atención médica. Y eso se lo dejo de reflexión a toda la comunidad, tanto de Bocas del Toro como de la comarca. Muchas gracias.